Sigues escuchando Cuerpos Especiales y aunque aún quedan unos días para la Semana Santa para que ya vayamos entrando en materia, nos trae la playlist perfecta para esos días, chicas Sobresalto. Buenos días. ¡Viva yo! ¡Alegría! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Dije que sí. Sí, mi psicóloga dice que hay que tener autoestima. Me gusta un poco porque parece la entradilla de Pocoyo. ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Vamos! Estoy muy contenta por hacer esta sección de Semana Santa, aunque yo no tengo ni idea de Semana Santa. Bueno. Porque mi familia es radicalmente atea, entonces yo nunca me bauticé, ni fui a catequesis, ni nada de eso. Bueno, y por eso irás al infierno, pero eso no nos importa ahora mismo, Mayaren. Sí, o sea, yo lo pasaba fatal porque veía monjas y curas por la calle y pensaba que ellos tenían unos superpoderes con los cuales podían saber que yo no estaba bautizada. Como unos rayos sequins. O que te veían como brillando. No es mi culpa, es que llevan trajes de superhéroes. Es verdad que sí. Perdona, Mayaren. Llevan como capa. En tu casa se canta full. Yo era ateo. Sí. Por supuesto. Pero nunca creen, claro. Entonces, ¿qué hacía? Pues cambiarme de acera por si acaso, porque es que se van a dar cuenta. Claro. Hasta me cogí una cruz, bueno, da igual. Que me convierten. Como que me convierten. Mi primera religión fueron las divas del pop, Madonna y Shakira, por supuesto. Hombre. Y mi religión sigue siendo las divas del pop y en este caso es Belén Aguilera con Lolita. Quiero ser vuestra Lolita, ser siempre joven y bonita. Con nadie conmigo, con Lolita. Belén Aguilera, te quiero. Qué bien canta Belén Aguilera. Es increíble. Qué asco de persona talentosa. Es, bueno. Yo cuando la veo solo pienso, qué asco. Sí, no se puede aguantar porque tiene talento, es increíble, compone increíble, hace una cosa que suena distinto a todo lo que se está haciendo. Es un piano transparente, Mayalen. Sí, no se puede aguantar. Es que es simple. Solo se le puede rezar. Cuando iba a casa de mi abuela Leopolda, cuando era pequeña, que es la mejor… Ay, la Leo. La Leo. Ay, qué graciosa. La Leo es la mejor persona del mundo. Pues ella tenía un montón de vírgenes, pero ella… ¿Para sacrificios? Yo qué sé, para hacer sus cosas, porque ella decía, yo a misa no voy, yo la misa la tengo en mi casa. Pero es la mejor, Leo. Es la cosa más increíble. Buena estrategia. Sí, cuando mi prima lo dejó con su novio, le dijo, muy bien, tú ahora pajarito por aquí, pajarito por allá. Bravo. Ay, qué maja la Leo. La quiero aplaudir, Leo. La Leo es la mejor. Bueno, total, que ella me decía, mira, cuando tú estabas malita de pequeña a esta virgen, se le encendieron los ojos y te curaste. ¿Cómo? Y entonces yo me quedaba muchísimo rato mirando a ver si se le encendían los ojos. ¿Cómo estás esperando la carta de Hogwarts? Sí, ya va a ser como Matilda. Pero nunca vi cómo a esa virgen se le encendían los ojos. Como si fuera de uranio la virgen, de repente. Pero ella sigue diciendo que le ve los ojos encendidos. Para esto he elegido Bendita tu luz de Mana. Bendita la luz. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz. Ya os he dicho que Mana es mi grupo de música favorito. Te has emocionado muchísimo. A mí me gusta muchísimo Mana y vienen a Madrid y no tengo entradas. ¡Ay, la verga! Entonces quiero pedir entradas, o sea, lo voy a hacer muy fuerte. O sea, quiero entradas gratis, no quiero pagarlas, quiero que me regalen. Así que no sé a quién tengo que rezar. Igual al dios de la abuela Leopolda. Sí, a la virgen de la luz. A la virgen de la luz. O a la de Fátima, lo que tú quieras. Pues venga, le voy a rezar a todas, ya está. Muy bien. Voy a seguir con esta clase magistral de cultura que estoy dando porque he hablado con Alba Cordero, que es la única persona que arroja luz sobre mi sección. Y ella me dijo, ¿puedes hablar sobre la resurrección como concepto? ¿Como concepto? ¿Como concepto? Sí. Bueno. Y entonces yo pensé, podría buscar a ver qué es, pero no me apetece mucho. Entonces pensé que es como resucitar, ¿no? Sí. Serían los días de fiesta y estar muerta el trabajo. Por ejemplo. Por ejemplo, totalmente. No, entonces la resurrección sería hurgarte la nariz hasta que sangre, limpiar las pelusillas de detrás del sofá. Anda, pues oye, no te falta razón. Porque ¿qué hacéis cuando tenéis fiesta? Yo eso. Sería un poco eso, sí. Yo dormir muchísimo. Estar muchísimo tiempo en pijama y rascarme metiendo la mano por dentro del pantalón del pijama. ¿Sabes? El muslo, pero no por encima, sino metiendo la mano por dentro del pantalón. Acceso directo. Gracias, gracias por la aclaración porque claro, eso nos ha ido hacia otro lado. No, no, no. Al decir meter la mano. A mí lo que me pasa es que como me han educado los Simpsons, la Super Pop y el Pop Español, cuando pienso en Resurrección, ¿en qué pensamos? En Amaral. Hombre. Haces que se vaya mi melancolía. Me devuelves de nuevo a la vida. La mejor. Para mí, o sea, de Amaral, tío, estuve muy enganchada hacia lo salvaje, tío. Esa canción es. O sea, te conecta con algo salvaje. Tienen la mejor carrera musical de este país, Amaral, posiblemente. Y esos videoclips con los muñecitos. Es que a mí me gustan. La verdad que sí. Siempre en el trabajo hay una cosa que es tu mayor cruz. O sea, lo que más odias para mí es la carretera y los camiones adelantando a camiones. Uf, esto es lo peor. Buen miedo. Camiones adelantando, camiones tengo pesadillas. Dices, amor, pero si tenéis que ir a la misma velocidad, ¿cómo lo hacéis? No se puede. Es magia. ¿Cuál es vuestra era Santa Cruz en el trabajo? Nacho. Soy tu Santa Cruz. Pero es como bonito, ¿no? O sea, al final somos la cruz de uno y el otro. Sí, nos tenemos que aguantar. Estamos condenados a aguantarnos un poco, ¿no? Y eso es bonito. Eso es bonito. Porque a la vez te quieres también. O sea, es bonito y sí. Es un matrimonio. Sí, totalmente. Muy bien. Pues os dedico esta canción de Súper Submarina. Esta es nuestra canción, Nacho. Esta. De repente era un garito de pedir Súper Submarina a Santa Cruz. Estaría bien, estaría bastante bien. Y desde una esquina del garito hacernos así. Hacer así. Pava, pavo, eres tú, siempre Santa Cruz. Siempre atado. Hacer un numerito que nadie se lo espere con una coreografía. Es que es verdad que Ibai y yo somos como las películas de presos que se escapan con las esposas puestas. Y tienen que hacerlo todo esposado. Sí, como un arroz muy, muy cachimón. Igual, sí. Me gusta muchísimo. Bueno, también hablando con Alba Cordero, que no sé si es bueno para ella o no que diga que me ayuda con los guiones. Habláis mucho. Sí. Me dijo que podía también hablar de los postres. ¿Qué? Y yo pensé, ¿en general? O sea, ¿de la tarta de queso? Y no, no. Todos los postres no, los de la Semana Santa. Sí. Ah, claro, las torrijas. Los típicos. Torrijas. Huesos de santo. Y yo nunca he comido una torrija, pero pensé, si pongo torrija en Spotify, seguro que sale algo. Si encontré una canción que se llamaba Lentejas… Perdona un segundo, ¿tú no has comido una torrija nunca? Creo que no. ¿Por qué? Perdóname. No sé, es que es pan con leche mojado. Perdóname, tengo un problema similar. No me gustan las torrijas. Normal. Y la gente no lo entiende. Y una vez fui a un sitio que se llamaba La Casa de la Torrija y tuve una discusión con el camarero porque me dijo, tenemos las mejores torrijas de España, no quieres una… No puedo estar en un programa en el que no se… no. Pero es que es pan mojado con leche. Que está bien. Yo me la puedo comer, se está yendo de basoriano de verdad de aquí. Y a ver que tiene canela, así se está yendo. Claro, por poderme me la puedo comer, pero es que no quiero, no quiero. O sea, con gente que no le gustan las torrijas. Es que estoy fuera, me he ido. Estoy con el inalámbrico, me voy a la calle. Ha cogido el micro inalámbrico y se ha ido. Y estoy andando, la voy a ver desde aquí. Pero un momento, Eva, que esto te va a gustar porque he elegido para terminar a Ana Torrija. Claro. Y esto no es para que Eva Soriano vuelva a la mesa de cuerpos especiales. Es que yo no lo sabía, esto que te iba a ganar, porque a ti te gusta una cosa de estas. A ver, si yo siendo una persona totalmente estúpida, no viniese al sonido de un juego de palabras chusco, pues no sería la Eva Soriano que todo el mundo conoce. De nada. De nada a ti, pero os voy a hacer yo unas torrijas. Mira, si hay algo que se me da a mí en la vida bien, es hacer torrijas. Y no torrijas. Que yo no niego que estén buenas, que es que no me gustan. No, no están buenas, es raro. No es mi movida. Que os las voy a meter por el orto, que voy a coger una torrija. Sí, yo me la comeré y seguiré siendo una persona. Mira, la mastico como los pollicos, o la echo en la boca y venga, para adentro todo. Yo soy como la mamá de pollo de este sitio. Mayalen, muchísimas gracias por traernos esta playlist de la Semana Santa. Una persona que no es católica, no es apostólica, no es torrijera y te trae una playlist para la Semana Santa. No se merece el aplauso y el cariño de toda esa gente. Cada persona que sabe muchísimo de música.